Yo quiero, ponme esto del lápiz consciente. Yo estaba ahora mismo con el director general de Color Visión, el señor Ángel Laureano. Ángel viaja como cinco o seis veces al año a cónclaves y bueno, la visión de Domingo Bermúdez, de estar actualizado, de estar un paso adelante, por eso Color Visión es lo que es hoy día, ¿no? Y en ese cónclave estaban haciendo unas investigaciones de la televisión abierta, del streaming, de las redes sociales, a ver el impacto de los comerciales en investigaciones profundas, hechas incluso por Google, por X, o sea, de cómo la gente captura la parte de los comerciales, qué tiempo tú duras viendo en televisión un comercial. La televisión abierta todavía mantiene, es el que más tiempo y más influencia genera, bueno, top of mind, o sea, es el que más la gente retiene en la memoria. De la fe pública. De la fe pública. El streaming y las redes sociales en un momento dado puede tener mayor alcance, más no mayor impacto. En algunos casos mayor alcance, más no mayor impacto. Por ejemplo, Jaime, que surgió en las redes, y Jaime es un fenómeno de las redes, y del nuevo diario también, de periódico impreso y de la parte digital. Pero mira cómo él ha podido ir escalando, mira cómo está ahora en un programa de prestigio, de televisión abierta, y cómo logra combinar lo que yo he llamado la era de la convergencia. Porque es una realidad, las plataformas, el streaming. Yo creo que uno alimenta, nosotros nos alimentamos de las redes, pero ustedes saben que las redes se alimentan de nosotros también. También. Entonces, es un asunto de ese, pero miren lo que dice el lápiz. Yo quiero que le pongan mucha atención. Hubo una época que nosotros criticábamos al lápiz por sus canciones, muchas de ellas incitaban incluso a consumos y cosas. Pero el lápiz... Pero las primeras canciones del lápiz yo la escuchaba en Jarabacoa, cuando iba de camino a Jarabacoa. Y yo le decía a Iván que esa era la música de protesta actual, lo que reflejaba lo que era el barrio, realmente la desigualdad social del barrio. Mira ese tema. Con... Ani García. Y el suelo se cosecha por tu amor, oh, fuerza de mujer, oh, fuerza de mujer. Ese no es Vicente, ¿no? Vicente García. Oye, es un tipo que está fuera de Liga. Fuera de Liga, porque yo tengo que reconocerlo. Eso no es de ahora, el lápiz... Pero él dice que cuando hacía trabajos sociales no tenía el mismo impacto que los temas que son de calle. El lápiz es un pionero del género urbano, un pionero del rap, un pionero en la lírica, él es el relevo de todo lo que salieron después. Y no solamente en este tema de protesta social. El relevo no, el paso al frente. Claro. Hay que decir algo brevemente. Él inició. Sin el lápiz, sin que el lápiz tomara la iniciativa, hoy no tuvieramos los ritmos humanos. Así es. Él inició. A ese nivel. Él inició. Haciendo una comparación... He contratado de contactarlo, pero él no... Oye, el lápiz es profesional. Fue a la universidad. Él no da entrevistas. Mira, eso fue una vez que lo trajimos aquí, que lo trajimos aquí aquella vez. Tú debes de predicar con el ejemplo y es lo que estoy haciendo ahora mismo. Lápiz. Un aplauso para el lápiz, señores. Un aplauso para el lápiz. Un aplauso para el lápiz con el álbum. Mira, sí. Limaron a pereza. Lápiz. Sin ánimo de hacer una comparación y sin ser artizonante, lo que es la música para Juan Luis Guerra es el lápiz para el rap. Así, literalmente. Y lo valoran en el mundo del rap. Totalmente. El rap, claro. El que escucha a Tequisha, el que escucha al Alfa, escucha al lápiz. No necesariamente. No necesariamente. No voy a decir algo. La pregunta que acabo de hacer. No, no, no. Oye, ¿qué es lo que pasa? Hay niveles y hay niveles porque el que escucha a Omega no escucha a Juan Luis. Esa es la realidad. Pero sin que el lápiz diera el paso al frente e hiciera las transformaciones que al día de hoy todavía se le reconoce como el papá del género, no hubiésemos tenido ritmo urbano. ¿Cuántos seguidores tiene el lápiz? Y los respetan. ¿Cuántos seguidores tiene el lápiz? Vamos a buscarlo. Y los respetan no solamente la gente del género urbano, sino diferentes clases sociales. Fíjate que en los soberanos lo dedicaron a él específicamente. En esta última vez. Él tenía una guerra con los soberanos. Usted tiene que tener muchos seguidores. Ya él hizo la Pascua. Porque esa es la parte. ¿Cuántos seguidores? 4.2 millones. 4.2 millones. Eso es en redes. Pero mira, yo no lo sigo a él lápiz, yo no lo sigo, pero yo sí lo escucho en los seguidores. Sin embargo, miren lo que yo estaba diciendo, perdón. Se escucha todo. Es complicado esto. No irbanar las ideas. Tú decías que en lápiz los influencers eran éxito hueco. Promesa de éxito hueco. Él, siendo y teniendo muchos seguidores, y yo decía el impacto de la televisión. Estos programas dan credibilidad porque uno da al frente. Uno pocas veces habla ligero. Uno investiga. Eso es lo que da credibilidad. Programas como este están abiertos a todas las manifestaciones, a todos los colores. No hay censuras. Pero mira lo que él dice de las redes sociales. Escuchen esto, eh. Mi admiración para el lápiz. El rapero dominicano Lápiz Consciente dijo que la juventud dominicana está viviendo una crisis silenciosa. El artista acusó al sistema social y político del país de mantener a los jóvenes hipnotizados por lo que llamó espejismos digitales. ¡Wow! Alejándolos de los verdaderos problemas que afectan su presente y amenazan su futuro. Según Lápiz, mientras el país se enfrenta a desafíos graves como la corrupción, la desigualdad, la falta de oportunidades reales, la juventud está siendo distraída por un circo digital donde las figuras superficiales y celebridades de cartón promueven vidas falsas y lujos prefabricados. ¡Ay! Estos influencers entre comillas muchas veces digo no son influencers ¡Nah! ¡Nah! No son más que promesas huecas de éxito a mí me van a entender como en 10 años y yo estoy preparado para eso pero esto es el Lápiz que lo dice no son más que promesas huecas del éxito vendiendo la idea de que el valor se mide en likes, views y seguidores lo dice un tipo que tiene 4 millones de seguidores mientras la realidad se desmorona a su alrededor el artista también se cuestionó sobre la falta de líderes auténticos que guían a la juventud hacia un cambio real y criticó que en lugar de empoderar a una generación consciente el sistema ha optado por mantener a los jóvenes distraídos e indiferentes a los problemas cruciales del país ¿Dónde están los verdaderos líderes? ¿Quiénes están enseñando a la juventud a luchar por sus derechos a exigir justicia a crear un futuro mejor? Tremendo, tremendo Ese otro level otro nivel Los voy a dejar reflexionando La reflexión el lápiz poniéndola como debe ser El osmina me cuentan Santo Domingo Este el alcalde de esa comunidad está con nosotros por ahí el gran tío Astacio Tío, mira el lápiz Tío, mira el lápiz Consciente Muy consciente La musa sagrada Ve Dios, malditos son aquellos que no te toman en serio Benditos son aquellos que respetan tus miserios desde tiempos mitológicos Tu guía es el zoológico basándote en la lógica para combatir ilógicos Estuviste al lado de Adán también de Sansón Nos estamos yendo a la pausa Cuando regresemos más de la tele en realidad Por ser la madre en la odisea y la ideada porque siempre estás aliada a tu criterio y tu razón son muchos los que sucumbieron detrás de tu corazón El mundo gira sobre tu esperanza La vida se cultiva con tu amor Con tus caricias el sol se levanta Con tu amor